Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video, pues estamos iniciando ya una semana nuevamente de trabajo y pues en esta ocasión les hice una recopilación de diseñitos de uñas en colores pastelitos, colores claritos, ya que son los colores que vamos a empezar a utilizar pues ya en esta temporada, así que pues mis amores si les gusta el contenido que están viendo, pues ya saben que les invitamos a que nos regalen una manita arriba, nos ayudarían muchísimo si comparten el video para que este canal siga creciendo día con día, como se pueden dar cuenta estos colores van perfectamente para cualquier tipo de piel, los podemos utilizar con diferentes decoraciones, por ejemplo ahorita que estamos en el mes de febrero, puedes utilizar los diseñitos o los colores pasteles con decoración de corazones, algo que sea pues ideal para este mes, también podemos utilizarlos por ejemplo en la temporada de primavera, los diseñitos de uñas con florecitas y también así podemos combinarlo con las tendencias que estamos viendo en este mundo de las uñas, pues si te gustan este tipo de diseños déjanos saber en los comentarios, ya saben que me encanta leer sus comentarios, saber sus opiniones acerca de los videos que nosotros les compartimos, porque gracias a esos comentarios pues ustedes me ayudan a traerles contenido pues un poquito más específico y contenido que sea de su agrado. y pues bueno en lo que ustedes siguen disfrutando de estos bonitos diseños yo aprovecho para leer algunos de los comentarios que han dejado en los videos y pues vamos a leer primeramente a mi hermosa Denise Alarcón Acevedo dice hermosas todas muchas gracias, gracias a ti hermosa por ser parte de este hermoso contenido, gracias por acompañarnos y por todo tu apoyo. Saludos para mi hermosa Mayra Ortiz dice bellos todos, gracias, gracias a ti hermosa y pues ella se refiere al videito de diseños de uñas para lo que es el mes de febrero, recuerden que ya tenemos las tendencias para febrero, así que si no has visto ese video te invitamos a que pases a la galería de nuestro canal en donde encontrarás todos los videos más recientes y así poder disfrutar más de nuestro contenido. Saluditos para mi hermosa Gladys Amarante dice donde son 110 o no me imagino que es en tiempo, pues necesitaría checar el video para poder explicarte un poquito más acerca del diseño por el cual tú estás preguntando, pero de todos modos muchísimas gracias por tu apoyo. Saludos para mi hermosa Carmen Rivera dice saludos están bellos los diseños, gracias hermosa y pues ella se refiere a los diseñitos de uñas que estuvimos compartiendo en el mes de enero, así que pues también tenemos, recuerden que en este canal yo les subo las tendencias para cada mes, así que no olviden, pues pasará a disfrutar de ese contenido chicas, cada semana yo les traigo pues las tendencias, todo lo que encontraremos nuevo en este mundo de las uñas. Saludos para mi hermosa Suheili Delgado dice amiguita que hermosos diseños, me gustaron todas, gracias amiguita para mí, pues es un gusto saber que les gusta el contenido que nosotros compartimos. Saluditos para mi hermosa Aleska, muchísimas gracias hermosa, siempre tan linda dejando tus bellos comentarios y la verdad chicas es de que me siento bien bendecida por todo, por todas ustedes, por todo el apoyo, el cariño que ustedes demuestran en cada uno de los videos que yo les comparto por aquí. Saluditos para Bárbara Mora, dice Mora Morales, perdón, dice muy hermosos todos los diseños, muchas gracias, gracias a ti hermosa y pues allá se refiere a los diseñitos que les acabo de compartir en la tendencia coquete, recuerden que ahorita está muy en tendencia esos diseñitos con muñitos, todo lo que es muy femenino, pues vamos a estar viendo mucho en este 2024. Saludos para mi hermosa Dina Luz Suárez, dice buenas noches, qué hermosos los diseños, preciosos saludos desde Colombia, saludos hermosa hasta Colombia y muchas bendiciones para ti y tu familia. Saludos para Vidalia Ascanio, dice excelentes modelos, soy fan de usted. Muchísimas gracias hermosa, gracias de verdad que todos estos comentarios son los que me ayudan muchísimo, me motivan a traerles los mejores diseños, a buscarles los más bonitos para podérselos compartir de una manera pues dinámica, agradable, bonita y por supuesto chicas, este contenido esperamos que sea pues de utilidad para todas ustedes, ya sea que te gusta utilizar uñas, este acrílicas, en poligel, en gelis, en la tendencia o en la técnica que tú quieras, la verdad que se pueden adaptar perfectamente todos estos diseñitos que nosotros compartimos. Saludos para Maribel Lagunas, dice excelentes diseños, muchísimas gracias hermosa y es un placer tenerte aquí con nosotros. Ana y Sara, dice la segunda y tercera me encantaron, muchísimas gracias hermosa y pues ella se refiere a los diseñitos de uñas en color negro y con el color natural. Y pues por ahí tenemos varios chicas, la verdad es que hay muchos diseñitos muy bonitos que yo sé que si pasas a ver nuestra galería de videos, no vas a saber ni cuál elegir en tu próxima aplicación. Saludos para Araceli Andrade, dice muy bueno, gracias hermosa y para mí es un gusto saber que les gustan los videitos y los diseños que nosotros compartimos por aquí. Saludos para mi hermosa Nisely Silvia, muchísimas gracias, dice no sabría cuál elegir, todos muy bonitos. Qué linda amiguita, eres muy linda al dejar ese comentario tan bonito. La verdad es que hay cosas que a veces ustedes de verdad no se imaginan cuánto me ayudan al escribir sus comentarios, dar sus sugerencias, sus opiniones. De verdad que es una ayuda enorme para mí para traerles nuevo contenido en este canal. Seguimos con los saluditos para mi hermosa Elisa Joya, dice qué lindos, felicidades, me encantan. Gracias hermosa y pues ella se refiere también a los diseñitos que estuvimos compartiendo para el mes de febrero. Cristina, dice genial, todos son increíbles, muchas gracias, igual se refiere a la recopilación de febrero. También nos estuvo dejando otro comentario mi hermosa Cristina, dice felicitaciones por tus trabajos hermosos, gracias por compartir tu experiencia. Pues gracias a ustedes chicas, la verdad es que para mí es un gusto, es un placer el subir este contenido para todas ustedes. Y pues recuerden que mi contenido es de inspiración, me encantan los diseños, me encanta todo este mundo de las uñas. Y pues gracias a ese gusto que he tenido chicas, poco a poco he ido mejorando en las aplicaciones. No son perfectas, pero pues por ahí en la comunidad siempre les comparto mis avances, mis diseños que yo estoy realizando. Recuerden que estos diseños que yo les comparto no son míos, son diseñitos que yo recopilo. Para poderles hacer los videos y ustedes tengan más opciones de diseñitos de uñas. Pues bueno mis amores, estos son los saludos hasta el día de hoy. En los próximos videos seguiré saludando a más de ustedes. La verdad es que yo ya extrañaba mandarles saludos a todas ustedes, leer sus comentarios aquí en los videos. Porque eso me emociona muchísimo y siento que es una manera de agradecerles a todas las personitas que se toman el tiempo de ver los videos. Y por supuesto de dejar su comentario en cada uno. Gracias a todas, besos y muchas bendiciones. Que Dios los bendiga.